Cuba Información ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba! ¡Cuba, Cuba! Estamos en la fiesta del PC del Partido Comunista de España en San Fernando de Henares y tenemos a un invitado muy, muy, muy especial. Realmente, bueno, lo consideramos un hermano de este equipo de Cuba Información ya desde hace muchos años. He sabido que Willy reside en Cuba temporalmente durante un periodo de tiempo en el año. Tomó esta decisión de ir a La Habana hace ya más de un año. Y, bueno, me gustaría saber, Willy, un poco cuál ha sido la percepción que has tenido de Cuba en este tiempo. Si te ha sorprendido, pues muchas cosas. Un poco cuál es el balance que has hecho en este tiempo de la realidad de Cuba, de su proceso. Pues yo creo que está habiendo una pequeña nueva mini revolución dentro del país. Desde las primeras veces que fui a la isla hasta ahora las cosas han cambiado mucho. Se ve mucho más movimiento dentro de La Habana, fundamentalmente La Habana, que es lo que conozco. Sí que he recordado el país entero, pero vamos, conocer lo que conozco es La Habana. Y está habiendo muchos cambios y está habiendo un cambio también emocional dentro del pueblo cubano respecto a los, fundamentalmente a partir de los lineamientos, de los nuevos lineamientos de Raúl y respecto a la apertura económica o comercial, más bien, ¿no? Se están abriendo un montón de pequeños negocios, zapaterías, pequeños barcitos, restaurantes, tienditas de ropa, etcétera, etcétera. Entonces, esto está dando, creo yo que es un poco la intención del gobierno también, ¿no? Dando un poco de respiro a las arcas públicas respecto a los millones de funcionarios que han tenido históricamente la revolución y está dando, por otro lado, la oportunidad a mucha gente de, bueno, pues de lo que estaban pidiendo, ¿no? Porque los lineamientos ya sabemos que han sido elaborados por el pueblo, en los centros de trabajo, en las universidades, en los institutos. Han sido discutidos, debatidos y elaborados y presentados a la Asamblea Nacional por parte de, como se tiene que hacer, ¿no? Por parte del pueblo, de la clase trabajadora, de la ciudadanía que está tan de moda ahora en este país, ¿no? Y en realidad creo que son unos cambios que se están dando, primero por una urgencia y una emergencia económica que tenía el país, que estaba llegando a un callejón sin salida y que necesitaba, de alguna manera, reinventarse, reinventarse, tanto social como económicamente, para continuar con la revolución sin perder, en la medida de lo posible, que es lo que creo que están haciendo, sin perder todos los derechos sociales, políticos, culturales, educativos, de salud, etc., etc., que se habían logrado durante estos 55 años ya de revolución. Y entonces la gente, yo creo que está muy animada, porque están empezando a trabajar para ellos en muchos aspectos, muchos de los, por ejemplo, los transportes urbanos dentro de La Habana, los restaurantes, se están empezando a colectivizar. A algunos muy ortodoxos les digo, os estáis ya yendo casi hacia el anarquismo, ¿eh? Estáis abandonando el comunismo, estáis yendo hacia el anarquismo con las cooperativas que se están poniendo en marcha, ¿no? Pero yo creo que eso, evidentemente, está siendo un paso adelante en cuanto a eficiencia de todos esos servicios públicos, en cuanto a aliviar un poco la carga monetaria, la carga fiscal o la carga de dinero que tenía que emplear el Estado para los 5 o 6 millones de funcionarios que había en la isla. Y entonces, por un lado, creo que el gobierno está aliviando toda esa carga económica y está teniendo la posibilidad de emplear todo ese dinero más, si cabe, en avanzar en cuanto a los derechos sociales en general del país, ¿no? Y persona a persona, pues yo les veo muy contentos. Creo que están felices de que todos esos debates y todas esas propuestas que se hicieron para los nuevos lineamientos se han tenido en cuenta y se han reglamentado, regularizado o legislado. Y entonces creo que la van a estar queriendo otro tipo de vida. Ya sabemos que antes entrabas en un restaurante y hasta que te pedían que ibas a beber, pues podían tardar 20 minutos, ¿no? Ahora ya estás entrando y ya te están poniendo la cervecita, ¿no? Entonces creo que eso le está dando una alegría a la gente, creo que eso le está dando un respiro económico también, y le está dando un respiro a las instituciones y al Estado, ¿no? O sea que creo que la cosa está avanzando bien. Es verdad que, por otro lado, se ha liberalizado el mercado de la vivienda, lo cual está dando paso a la especulación y nos estamos encontrando con viviendas que ahora pueden costar 200.000 dólares, ¿no? Entonces ese es un paso un poco peliagudo, complicado. Sabemos que hay gente que está comprando a través de testaferros, aunque la ley lo prohíbe de momento a los extranjeros, pero sabemos que hay extranjeros que a través de testaferros cubanos están comprando viviendas, los precios están subiendo mucho, y entonces ese paso es algo que ha pedido la gente y que creo que en una democracia hay que respetar las opiniones y los deseos del pueblo, ¿no? Pero quizás ese es el punto más complicado que veo, ¿no? Bueno, igual es algo que te lo hemos preguntado en otras ocasiones, Willy, pero defender a Cuba te ha supuesto un alto coste a ti personalmente, un alto coste, bueno, tanto profesional, laboral... Bueno, cuéntanos un poco sobre esto. No es mi tema favorito, quiero decir, yo siempre digo que yo, con el posicionamiento político que tengo, con mis acciones, habiendo participado y sido secretario de acción sindical de nuestro sindicato de actores, pues como cualquier trabajador, porque yo me considero un trabajador del cine, del teatro, de la televisión, un trabajador que he sido muy bien pagado, evidentemente, durante los años en los que trabajaba, pero que mi posicionamiento en la sociedad, en países como Colombia hubiera supuesto probablemente que yo estaría muerto ya, ¿no? En países como el Sáhara Occidental yo estaría con toda seguridad preso y habría sido torturado. Entonces el precio a pagar por mí, el precio que yo he tenido que pagar profesionalmente hablando, en comparación a otros compañeros y compañeras de otros países del mundo, es realmente ridículo, ¿no? Pero, hombre, es evidente que cuando tú, como cualquier sindicalista, que intente organizar a los trabajadores, que intente sindicar a los trabajadores, que se enfrente directamente a la patronal, porque nosotros tenemos nuestra patronal también, ¿no?, que se llama la FAPAE, que es la patronal de los productores de cine, con los que yo me he enfrentado directamente, siendo delegado de acción sindical de nuestro sindicato, y he participado en las huelgas y he hecho asambleas en las huelgas con los productores delante mío, pidiendo a los compañeros y a las compañeras que fueran a la huelga y habiendo conseguido grandes éxitos en las dos últimas huelgas generales, probablemente nuestro sector ha sido de los que mayor porcentaje de éxito ha conseguido, ¿no? En Madrid, por lo menos, que es donde yo trabajo y donde está nuestro sindicato, que solo es de la Comunidad de Madrid, hemos conseguido en las últimas dos huelgas generales un 90% de paro, ¿no? Lo cual es un éxito espectacular. Y bueno, pues sí, he sufrido las consecuencias, pues ya no me llaman para trabajar, entonces lo único que me queda es el teatro, que en realidad es mi hábitat natural y es donde más a gusto me siento, fundamentalmente porque nosotros somos los dueños, no solo del tipo de producción que hacemos, sino de los contenidos, de cómo, cuándo y con quién lo hacemos, y mantenemos una independencia que es imposible en el cine ni en la televisión, porque básicamente en el cine y en la tele eres, digamoslo así, un funcionario o un mercenario, según en qué película trabajes, ¿no? Entonces, en el teatro hemos mantenido nuestra independencia y hemos hecho un teatro político desde el primer día. y hemos practicado una política salarial entre todos los miembros de la compañía que no han practicado ninguna otra compañía en nuestro país, ¿no? Los técnicos son los mejor pagados, los actores cobramos mucho menos que en otras compañías, nivelamos los sueldos, en fin, hemos tratado de que nuestra compañía de teatro se ajuste a nuestro ideal político, laboral, etcétera, etcétera, no por el hecho de dar ejemplo, sino porque creemos firmemente en que eso tiene que ser así. Y en Cuba, Willy, ¿cómo ves el panorama cultural? Porque realmente, bueno, existe, ciertamente, hay un conocimiento de que en Cuba existe una efervescencia, ¿no?, de manifestaciones culturales, artísticas, que hay una promoción del arte. En ese sentido, ¿cómo has visto Cuba? Yo he viajado por, yo qué sé, decenas de países del mundo, ¿no? Y he viajado por toda América, entera, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Vengo de un país, o vivo a medias en un país que se llama España. En todos estos países, la cultura ha sido, básicamente, un privilegio para las clases altas o medio altas. Un privilegio para aquellos que se pueden permitir el lujo de pagar 11 euros para ir al cine, 40, 50, 60 euros para ir al teatro, 120, 150 euros para ir a la ópera, donde asistir a cualquier evento cultural que hace muchos años en Madrid, durante las fiestas patronales de San Isidro, se ofrecían gratis en los años 80. Ahora todos son recintos cerrados, donde si no tienes dinero no puedes entrar. El nivel de contenidos de la cultura, del teatro, del cine, de la televisión, que se promociona en las cadenas de televisión y en los grandes teatros nacionales, es realmente lamentable en cuanto al contenido. No es que sean apolíticos, sino todo lo contrario. Son teatros muy políticos, pero orientados a asentar las bases y los cimientos del capitalismo. Como decía Carlos Marx, creo que era el pensamiento dominante es el pensamiento de las clases dominantes de cada época. En todos estos países, latinoamericanos, en España, Europa lo conozco menos, pero me temo que es más o menos parecido, exceptuando Francia quizás, la cultura es un privilegio, no es un bien, o sea, no es un derecho. Esto en Cuba es radicalmente distinto. Entonces, poder entrar en el cine con un peso cubano, poder entrar en el teatro por tres pesos cubanos, poder ir a ver el ballet de Alicia Alonso por seis, doce, quince pesos cubanos, cuando aquí cuesta 150, 200, solo se lo pueden permitir las élites. El hecho de que haya continuamente eventos gratuitos de música, de danza, de teatro. Creo que uno de los niños y niñas mimadas de la revolución ha sido claramente la cultura, la educación, la salud y la infancia. Creo que esos son los cuatro pilares de la revolución cubana. Y en cuanto a la cultura, pues es lo que digo yo siempre, tú le metes una patada o una piedra en la habana y te salen diez músicos, quince actores, veinte escritores, dieciocho blogueros. Es algo realmente espectacular, ¿no? Es abrumador. Es imposible acaparar la oferta cultural que hay en La Habana cada noche, porque no es imposible. No hay tiempo real ni tiempo físico para acudir a todos los espectáculos que hay. Los libros, a un peso, a dos pesos, a tres pesos, dos colecciones enteras que puedes encontrar a 20 pesos cubanos. La Feria del Libro de La Habana no solo está ubicado en un lugar espectacular, ¿no? Que ves a las familias salir con bolsas y bolsas de libros. Además, a mí me da la impresión, quiero creer que no es como aquí, que se compran y se regalan muchos libros, pero nunca se leen, ¿no? Hablando con el viceministro de Cultura, me decía que estaba cayendo un poco la Feria del Libro, porque este año pasado solo habían conseguido editar 5 millones y medio de libros, ¿no? En un país de 11 millones de habitantes. 5 millones y medio de libros que desaparecen, porque además la Feria del Libro no se queda en La Habana. Se le ofrece a todo el país la posibilidad de acudir a la Feria del Libro y comprar libros. Yo qué sé, realmente es otro mundo, ¿no? Culturalmente es el país más avanzado que yo conozco en el mundo. Y sobre todo por la diversidad, por la cantidad, por la calidad, pero fundamentalmente por el acceso a la cultura que tiene cualquier cubano y cualquier cubana. Willy, me comentabas antes cómo algunos medios de comunicación españoles, ¿no?, que tantísimo te han criticado, últimamente de alguna manera te pretenden, te llaman para algunos, bueno, para algunos de sus programas, pero siempre en un formato ciertamente tramposo, ¿no? Sí, yo acudí un día a un programa en las mañanas de 4, de Jesús Cintora, donde después de estar una hora y media esperando detrás de las cámaras, me llamaron y conseguí hablar un minuto y medio, ¿no? Y me continúan llamando para hacerles el juego, ¿no?, para... a nivel folclórico, ¿no? Aquí viene el rojo este loco y le vamos a sacar un ratito y... pero evidentemente no les vamos a dar las condiciones de tiempo, de actitud, de espacio que le damos al resto de los tertulianos, ¿no? Yo se lo dije aquel día a Jesús Cintora, le dije, si algún día quieres que, además de la extrema derecha más radical, rancia y reaccionaria, que la tienes todos los días en la televisión, y que realmente no tienen nada que aportar, sino que solo vienen a destruir, y de la socialdemocracia, deleas el PSOE, socialdemocracia de derechas, el PSOE y la socialdemocracia de izquierdas, que mi opinión de momento es Podemos, si quieres realmente tener la opinión también de la izquierda anticapitalista, antiimperialista, que representa a muchos millones de personas en este país también, aunque lo queráis negar, pues yo estoy encantado de venir a debatir, pero eso sí, en las mismas condiciones que los demás. No me traigas diez minutos y déjame expresarme, déjame explicarme, y déjame dar ese punto de vista tan yermo, ¿no?, en todos los canales de televisión y en todos los medios de comunicación de masas, llamémoslo así, ¿no?, comerciales. Y me siguen llamando para, bueno, pues hacerme tres o cuatro preguntitas, pero no en el plató, sino me traen una cámara en mi casa o en un parque como este, y desde aquí yo debato con aquellos que están en el plató, en inferioridad de condiciones, claramente, ¿no? Pues no están dispuestos a eso. Bueno, me parece bien. Lo que no estoy dispuesto es ir a hacerles el circo, ¿sabes? Me han llamado para un debate con Monedero y, bueno, pues yo debatiré, Monedero tiene un programa en la televisión, ¿no?, que dura una hora y pico. Cuando quiera yo iré, pero hacerle el juego a cuatro o a la sexta como el bicho raro, como el alien este extraño, tan rojo y quema iglesias, pro-cubano y pro-venezolano y tal y cual, no, yo en igualdad de condiciones voy a todas partes. ¿Cuál es el mensaje, tú crees, Willy, que más les molesta a los grandes medios de comunicación, de las cosas que tú sueles decir, de las temáticas que abordas, qué es lo que más les molesta y por lo cual te han satanizado tanto? Yo creo que lo que más rabia les da es el que no haya reculado ni un milímetro para atrás, ¿no? Eso porque el bombardeo mediático, los insultos, las descalificaciones, las mentiras, un día y otro y otro y otro, ya sea en un artículo de opinión, en un reportaje en la tele, los tertulianos, las tertulianas, todos los palos que hayan podido darme, que han sido muchos en todos los aspectos, todas las mentiras que han dicho sobre mí, tenían, en mi opinión, varios objetivos, ¿no? Uno fundamental es cállate la boca, ¿no? No han conseguido callarme la boca, eso les da mucha rabia, ¿no? Mucha, mucha rabia. Con lo cual, lo que están haciendo ahora mismo es más ignorarme de alguna manera, ¿no? Ya me dan menos palos, ya han visto que no estoy dispuesto a recular, que en realidad soy mucho más fuerte que ellos, que me pueden dar todas las hostias que quieran, pero que a mí ya no me duelen, ¿no? Es más, me siento orgulloso de que las hostias y los puñetazos vengan de según qué sitios. Eso me confirma que estoy haciendo bien las cosas según mi propia manera de entender y de ver la vida. Luego, el hecho de que denuncie sus mentiras, también, ¿no? Eso les hace mucho daño. Por eso, Pascual Serrano, cuando quiso publicar en Planeta un libro sobre los medios de comunicación en España, al final Planeta se echó atrás, ¿no? Porque cuando escarbas en cómo son ellos mismos y quiénes son ellos mismos y al servicio de quién están y quiénes son sus dueños y cuáles son los intereses de los dueños, como decía nuevamente Carlos Marshall, los intereses de... O sea, la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta, ¿no? Cuando les pinchas y les dices por qué apoyan las intervenciones criminales en Libia, por qué apoyan las intervenciones criminales en Israel, por qué demonizan a Chávez y a su gobierno y ahora a Maduro y a su gobierno, por qué demonizan a Cuba y es simplemente por la misma razón por la que han intentado demonizarme a mí, ¿no? Porque Cuba ha resistido, lleva 55 años resistiendo. El otro día lo miré por curiosidad y creo que Fidel ha resistido, no sé si a 11 o 12 presidentes norteamericanos, ¿no? Y eso les está haciendo un daño del copón. Fidel sigue ahí, sigue firme, no ha dado ni un paso atrás y encima está sobreviviendo a decenas y decenas de presidentes del mundo entero, fundamentalmente del mundo capitalista, que han intentado derribarlo y no lo han conseguido. Eso les da mucha rabia. Entonces que estemos... que nos mantengamos firmes, que no demos un paso atrás y que continuemos denunciando su hipocresía y su cinismo y a qué intereses responden sus medios de comunicación les jode y les hace mucho daño. Bueno, Willy, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu solidaridad y, bueno, por la ayuda también que has prestado a este medio. Nada, un placer, macho. Y realmente... Es que Cuba Información creo que es un medio fundamental. Vosotros lo sabéis. Hay mucha gente que consulta a Cuba Información y que es el único medio, bueno, o de los pocos medios en este país que se dedican a desmontar, aparte de informar sobre Venezuela y otros procesos, evidentemente creo que era fundamental un medio que se dedicara a desmontar la cantidad de barbaridades, mentiras y sinsentidos que se dicen sobre Cuba, ¿no? Y a mí me está sirviendo mucho, a pesar de tener mucha información, para trasladar esa información a otras personas que solo reciben la información que se da en los medios de comunicación, ¿no? Y eso a mucha gente le está haciendo abrir los ojos y creo que Cuba Información es un medio que fundamentalmente está ayudando a crear un espíritu crítico en la gente que dice informarse o que quiere informarse y abrir los ojos respecto al proceso revolucionario. Así que gracias a vosotros y enhorabuena por el aniversario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!